A tres meses de cerrar el año, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Óscar Galván Villarreal, señaló que ya se cuenta con la coordinación y operativos listos para garantizar las fiestas seguras en la entidad. En tal sentido, precisó que conforme se acerca el mes de diciembre, la cantidad de turistas nacionales y con nacionales aumenta en el Estado, por lo que se cuenta con la coordinación de los tres ejes de gobierno en las principales carreteras. Hemos iniciado ya las reuniones con las demás corporaciones para llevar a cabo todas las actividades y eventos que se van a llevar en este mes de octubre. Ya tuvimos ayer una reunión en el C5, donde establecimos el procedimiento sistemático de operaciones para atender todas estas actividades que tenemos en puerta. Hoy inicia la tradicional feria de la nuez en San Juan del Río, donde esperamos una gran afluencia de gente. Estamos reforzando con el tema de mando único a la policía municipal, la policía estatal por medio de la policía turística, con un enfoque totalmente de proximidad, donde estaremos atendiendo a muchísima gente que viene a disfrutar de esta tradicional feria. Pero además también tenemos el evento de los intertecnológicos, viene el festival Silvestre Revueltas también. Y tenemos también las festividades del día 30 de octubre. Y bueno, y nos brincamos a las del 2 de noviembre, el Día de Muertos, donde tendremos eventos simultáneos, tendremos operativos dispositivos simultáneos en todo el Estado para poder atender de una manera adecuada y que la ciudadanía pueda atender estas festividades de una manera muy... tenemos vigilancia en todas y cada una de ellas. Obviamente, bueno, pues no estamos exentos de que pudiera suceder cualquier situación, algún accidente, también lo estamos atendiendo de una manera muy puntual por medio de Guardia Nacional. Yo les comento que se estableció el procedimiento sistemático de operaciones, nos repartimos las áreas de responsabilidad y atenderemos todas las festividades que tenemos en este mes de octubre. Y también atendimos ya un puntual, la que nos brinca al mes de noviembre, que saben que es el Día de Muertos.